Y lamentablemente nos hemos visto en la obligación de continuar con esta medida de fuerza, atento a que el gobierno y la Suprema Corte no están abriendo los canales de diálogos necesarios para llegar a una solución del conflicto. ¿Qué es lo que se les había ofrecido y qué es lo que ustedes buscan? A nosotros se nos había ofrecido el 11, 11 y 11, igual que a todos los gremios. El tema es que aceptar esto implica dejar a un ingresante al Poder Judicial con un salario aproximado a los 300 mil pesos. Es decir, por debajo de lo que es la línea de la indigencia. Es gravísima la situación que estamos viviendo los judiciales después de varios años donde se viene produciendo un intencional deterioro del salario. ¿Qué pasaría la semana que viene, por ejemplo, con las actividades que ya están programadas? Se suspenderán todas, como pasó el día martes y el día miércoles. Y esto está trayendo, hay que entender, la gravedad de la crisis institucional que comienza a aparecer en la provincia de Mendoza, donde nos están llevando adelante audiencias penales que deciden la libertad o no de una persona o el procesamiento o no de una persona. El Colegio de Abogados le pidió a la Suprema Corte que considere inhábiles estos últimos tres días. ¿Esto va a ser así? ¿Tiene idea? Seguramente, la Corte está obligada a declarar la inhabilidad de los días porque si no se estarían venciendo todos los plazos procesales, y esto es peligroso en todos los fueros, si bien en el laboral, en el de familia, imagínate la tenencia de un menor que pueda estar en juego y de repente por vencimiento del plazo, alguna de las partes pierde la posibilidad de exponer. Este caos o crisis social que se está provocando es muy fácil de solucionar porque no estamos pidiendo una locura, estamos pidiendo sentarnos a dialogar.